Hola, representante. Para saber, justamente decía yo, Regén, que, bueno, vistas el último acuerdo en el Ministerio de Trabajo, al menos nosotros desde afuera nos hemos sorprendido por esto. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Para, bueno, no continuar con el acuerdo que se había reubicado. Lo que pasa es que no nos están...